Comienza el juicio contra el ciudadano canadiense Michael Kovrig, acusado de espionaje en China. Multitud de diplomáticos acudieron este lunes al tribunal en apoyo de Kovrig, pero las autoridades chinas no les permitieron acceder al recinto y tuvieron que esperar fuera, al igual que la prensa. Covrig es un diplomático en excedencia que fue detenido en 2018 cuando trabajaba en el laboratorio de ideas de Crisis Group. Pero él no es el único, ya que el pasado viernes el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad china de Dandong juzgó también al canadiense Michael Spavor, cuya sentencia aún no ha sido anunciada. Los Michaels, como se les conoce popularmente, han permanecido en riguros aislamiento, con limitadas visitas por parte del personal consular canadiense y en celdas que mantienen la iluminación durante las 24 horas del día, según la prensa del país norteamericano. Su caso ha deteriorado de manera drástica las relaciones entre Canadá y China, que también ha visto resentidos sus contactos con Estados Unidos durante el mandato del expresidente estadounidense Donald Trump.